Bueno empecemos Hey que tal aldeanos soy Esteban Cacho y estamos de regreso en un nuevo video Así es bienvenidos de nueva cuenta a su canal favorito Aldea Deportiva El día de hoy para hablar de un tema bastante atractivo que a mi en lo personal me tiene tentado, me tiene loco Y es que como muchos saben este próximo 8 de diciembre la selección mexicana se enfrentará a la selección chilena en un partido que no es oficial Pero está generando bastante interés mediático en todo el país o al menos en el mundo futbolero, bueno en el mundo futbolero de México Muchos me dirán Pero por qué este mal que está pasando no mames es un pinche partido molero como cualquier otro de seguro Pues no amigos, les explico si han vivido debajo de un tubo en las últimas semanas, este partido tiene gran importancia Y es que si, es un partido molero pero aunque lo sea, amigos, es la nueva generación del futbol mexicano Este encuentro tendrá muchas, bastantes caras nuevas que llevamos pidiendo hace bastante tiempo Yo sé que otros cuantos dirán también A ver, tienen razón, no hay que empezar a exigirles de más, no hay que inflarlos Pero aún así es muy interesante ver a estos chicos por primera vez con la playera verde Además, de verdad que hay unos bastante interesantes que ya son titulares indiscutibles con sus equipos Y ya han estado en selecciones inferiores Así que para que no lleguen al partido de miércoles sin conocer a nadie y estar todo sacado de pedo porque no te suena ningún nombre Les platicaré de los que para mí son los más llamativos o los principales en esta convocatoria Número 1 El joven de moda de las últimas semanas Tiene 18 años, juega en las inferiores del Arsenal, mide 1'64 Y además juega de extremo izquierdo o extremo derecho No tiene ningún problema, maneja los dos perfiles Tiene tres nacionalidades, mexicana, canadiense e inglés Es muy regateador, tiene un estilo que podríamos comparar con Diego Lainez Así es, hasta tiene una estatura parecida y así Ya hicimos una reacción, ahí véanla Esta convocatoria es muy importante para él ya que es su primera vez Y esto servirá para que la federación también intente convencerlo de que se quede con nosotros De que se quede y represente a México y no se vaya con las otras selecciones en las cuales tiene oportunidad Número 2 El heredero del arco tricolor Ha sido para muchos uno de los mejores porteros de las últimas temporadas Sobre todo porque tiene increíbles reflejos al mero estilo de Guillermo Ochoa Pero también tiene un gran resorte en las piernas como Oscar el Conejo Pérez Y por si fuera poco él reconoce que sus maestros han sido Osvaldo Sánchez y Marchesi Mide 1'84, juega en Santos Laguna, su posición obviamente es la de arquero Y hay interés ahí de que lo fiche en equipos de Europa Se dice que el Bayern Leverkusen está pensando en él Su convocatoria es bastante importante porque actualmente Guillermo Ochoa anda con un nivel bastante bajo Así que este jugador podría arrebatarle la posición y de hecho para muchos se merece ser titular Ya Número 3 Chava Reyes Lateral o volante izquierdo que mide 1'73, pesa 73 kilogramos y juega en el Club América Ha sido uno de los jugadores más regulares para la América durante esta temporada Además, mientras militaba en el Puebla se volvió un maldito crack Era fundamental Bueno, tanto que con una sola temporada buena le valió para dar el salto a los azul cremas Como dijimos, Solari le ha tenido bastante confianza Y por eso es el jugador con más minutos disputados para la América En lo que dijimos, esta temporada También obviamente su primera convocatoria a selección nacional Y hay bastantes miradas en él Ya que muchos exigían que estuviera en las eliminatorias Así es, a pesar de tener 23 años ¿Por qué? Por el bajo rendimiento de Jesús Gallardo y el Chaka Rodríguez En las laterales Muchos dicen, ¿por qué están ellos que juegan del nabo? No está este chavito que está dándole todo Y además, tiene un futuro por delante impresionante Número 4 Luis Olivas Defensa central de 21 años Mide 1'84 y pesa 88 kilos Actualmente juega en el Guadalajara Y es un jugador bastante, bastante importante en el esquema Es de lo poco rescatable en el actual plantel de rebaño sagrado Y además, aunque por su complexión física puede parecer muy lento Es todo lo contrario Es bastante rápido Tiene buena velocidad Aprovecha bien de su cuerpo para hacerse con la posición Y para pelear el balón, obviamente Además, tiene muy buenas reacciones Barridas salvadoras que han ayudado bastante a las Chivas Él ha banqueado a jugadores como Irán Mier, el Pollo Briseño Y es mejor para mí que Sepúlveda Estuvo préstamo un año en un equipo de la tercera división española Y ahora en Chivas está tratando de volverse el nuevo ícono en la defensa Como lo fue Héctor Reynoso Pero este sí tiene más toque de valor Número 5 Benjamín Galdámez El Arturo Vidal, mexicano Con sangre chilena dentro de él Actualmente milita en la Unión Española Mide 1'75 Y tiene 20 años de edad Juega de delantero centro Y como mencionamos, es mexicano de nacimiento Nació en la Ciudad de México Pero sus padres e incluso sus hermanos Son de Chile Su convocatoria generó bastante polémica Ya que primero se había anunciado en la lista de 44 jugadores de La Roja Así es, del equipo chileno Para que representara ese equipo Pero los rechazó Así es amigos Los rechazó Y prefirió venirse con los aztecas Así que básicamente demostró Aprecio a nuestra bandera Y que está comprometido con nosotros Ojalá le respondamos de igual manera Es hijo del exfutbolista chileno Pablo Galdámez Que formó parte del equipo de Cruz Azul Que llegó a la final de la Copa Libertadores Y que desafortunadamente Perdió contra Boca Juniors En el Estadio Azul Su padre menciona Tiene similitudes con Arturo Vidal Porque es un jugador que va al piso Que recupera la pelota Que cabecea bien Tiene buen juego aéreo No tiene miedo Juega como si estuviera en el barrio Ama el fútbol La verdad yo no lo conozco Bastante futbolísticamente hablando Pero siento que tiene calidad Y tengo muchas ganas de verlo Sobre todo por el sacrificio que hizo De que dijo Mira Chile acepto Gracias por convocarme Pero tengo más interés De estar con México Así que voy a ir a probarme Voy a ir a ver que pedo Y a darle con todo Mucha suerte a todos estos cracks Porque se ve que tienen El nivel suficiente para dejar huella Bueno amigos Y hasta aquí el video de hoy Sé que hay muchos otros jugadores De los que podemos hablar Porque esta convocatoria En serio tiene varias joyitas Pero si seguimos Posiblemente el video Va a durar dos horas Entonces no pueden caber todos En una sola Así que los invito A que aquí abajo En los comentarios Pongan ¿Quieren una segunda parte? ¿Qué jugadores me faltó hablar? Y si se hace Posiblemente hablaremos de ellos En la siguiente edición Pero sin más que agregar Recuerden dejarle like Compartir Y suscribirse al canal Que ya estamos a nada De llegar a los 500 suscriptores Entonces sería de gran ayuda Por favor Y con eso Nos despedimos Soy Esteban Cacho Su servidor Y hasta la siguiente Bye Bye One time Like this Make it pop Like this Make it not Like this Make it drop Mike Gracias por ver el video.